¿Qué atletas se llevarán medalla en los Juegos Olímpicos de París? Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos una vez más a Levantamiento Válido, ya sabéis, canal de halterofilia en español. En este caso vamos a hacer un análisis de las categorías olímpicas en estos Juegos que se van a celebrar en París. En este caso, en el masculino, tenemos cinco categorías. Categoría 61, categoría 73, categoría 89, categoría 102 y categoría más 102. El ciclo olímpico ha sido muy reñido, ha dejado mucha gente fuera, muchas sorpresas han habido en lo que es la clasificación de cara a la competición. Así que con los atletas que tenemos en la lista, lista que por cierto ya están cerradas a fecha de hoy, ya lo saben, vamos a ver qué atletas tienen más posibilidad de conseguir medalla. En el 61 parte como favorito el levantador chino Lee Fabin, y todo parece apuntar que será campeón olímpico y es en parte a su gran arrancada, muy superior al resto, salvando a Sergio Masida, que es el que más se le puede acercar en este aspecto. En esta categoría serán cuatro levantadores los que luchen por las medallas, Hampton Morris, Sergio Masida y el mismo Lee Fabin, sin desmerecer al joven Sheila Chai de Tailandia. La facilidad con la que el chino consiga la medalla de oro va a depender de cuánta distancia consiga sacar a sus competidores en la arrancada. El levantador estadounidense es el que mejor dos tiempos tiene de toda la categoría, con récords del mundo absolutos con tan solo 20 años, pero está lejos en la arrancada, por lo que si consigue comentar sus números en el primer movimiento hasta 130 y algo, es serio contendiente incluso al oro si el chino no está fino. Sergio Masida se las verá con el estadounidense si quiere al menos conseguir la plata olímpica, y es que tiene una arrancada espectacular y ha hecho números de oro pero compitiendo en categoría 67. Si consigue mantener esas marcas pero en 61, puede dar el oro a Italia si el chino se despista. Respecto a Echo Yuli, es el primer levantador en la historia clasificado para 5 Juegos Olímpicos. Muchas medallas mundiales, tanto oros como platas como bronces, y sus registros históricos están en números de campeón olímpico. Veremos que es capaz de hacer el levantador indonesio en sus últimos Juegos Olímpicos, uno de los levantadores más laureados de la historia de la altelofilia. Y por último, el joven Sila Chai, que ha rozado en dos ocasiones los 300 de total en la categoría 61, con 132 de arrancada y 171 de mejores marcas por separado. Es capaz de colocarse entre los tres primeros si tiene su día. Y es de los que nadie cuenta con este levantador tailandés que tiene varios récords del mundo junior. Ojo que los juegos siempre nos dejan sorpresas e historias épicas. Veremos qué pasa en una tanda que sobre el papel todo parece muy claro, pero te das cuenta de lo loca que es cuando ves que entre el segundo y el décimo clasificado hay tan solo 10 kilos de diferencia en el total. Una categoría para no despistarse, no fallar y elegir bien pesos, porque cualquiera puede dar la campanada y mucho más en unos Juegos Olímpicos. En mi caso, doy como favorito a Lee Fabin, en segundo lugar Sergio Masida y en tercer lugar Hampton Morris de Estados Unidos. La categoría 73 es una de esas que no nos vamos a perder nadie. El joven Rizky siendo favorito y tratando de llevarse el oro, tras haber batido a su compatriota en una tanda que recordaremos siempre. Múltiples récords del mundo sub-17, junior y ahora récord del mundo senior en el total avalan la victoria de un Rizky cuyas mejores marcas son las obtenidas en la Copa del Mundo, 164 de arrancada y 201 de dos tiempos, 365 de total. Donde se salió del pellejo dejando atónitos incluso a compañeros de equipo y aficionados. Necesita hacer los tres intentos de arrancada válidos con números cercanos a los que hizo en la Copa del Mundo de Phuket si no quiere tener problemas con lo que viene acechando. Y lo que viene acechando es Xi Xi Yong, bicampeón olímpico, tricampeón del mundo, tetracampeón asiático, récord man y hombre espectáculo. No se puede dejar de contar con este hombre que de estar lesionado de manera incapacitante ha conseguido entrar en los juegos con una sensación de que o el indonesio tiene su día una vez más en la arrancada o es capaz de saltarse los favoritismos alrededor del indonesio. El color de la medalla del chino va a depender de lo sólido que sea Rizky en la arrancada y en el dos tiempos y, por supuesto, de lo que sea capaz de levantar él. Necesita números de antaño y que Rizky no tenga su día, sobre todo en este caso en la arrancada. Por otro lado, tenemos una batería de levantadores que van a sacar todo lo que tienen para colarse entre los tres mejores en los juegos de París, en la tanda de hasta 73 kilos. Y es que no puedes dejar a nadie fuera de las opciones a medalla pese a lo que diga la clasificación. No se puede. En cualquier caso, y además de la dureza de la tanda, la pomada va a estar entre el búrgalo, el japonés y el tailandés, en mi opinión. Una presión de bronce que va a estar carísima. Y ya no solo eso, sino que los dos de la cabeza, Rizky en la plata y Rizky en el oro, no deben despistarse, ya que una mala actuación en arrancada dejaría fuera el chino de todas todas. Y no estar sólido en ambos movimientos dejaría un Rizky en problemas sin lugar a dudas. Por lo tanto, oro para Rizky, plata para Rizky y bronce para el búlgaro, en mi opinión, que creo que va a dar la campanada en París. La categoría 89, ya sabéis, es una de las más esperadas. En este caso, para ver lo que es capaz de hacer el búlgaro Carlos Nassar, claro, favorito a llevarse el oro olímpico y los récords en una categoría que está dominando hasta el punto de haber obligado a China a elegir otras categorías para llevar a sus levantadores, apeando el solito de un hueco en el equipo chino a levantadores tan reconocidos como Tian Tao o Li Da Jin, retirando al primero y dejando al segundo en una posición delicada a nivel motivacional, incapaz de competir contra el búlgaro. Pero es que los números de este chico no son de estos tiempos, pero no solo por lo que dicen los números en las competiciones internacionales, que dicen 181 de arrancada en la Copa del Mundo y 223 de dos tiempos en el Grand Prix, marcas que serían medalla dos categorías por encima, sino lo que está entrenando antes de los juegos, cosas muy locas, 185 de arrancada, 178 de arrancada más arrancada colgante. No cabe duda que es el claro favorito al oro y de dar un golpe en la mesa claramente muy superior a los demás. En cualquier caso, para que haya algo de competición contra Carlos Nassar, este debería fallar dos intentos de arrancada al menos, solo meter su salida para que el resto consiga ponerse al nivel. Pero sin duda, tras las últimas competiciones, tiene un margen de acierto muy superior a lo que lo venía haciendo y está en números de récord del mundo, competición tras competición. Y ya no solo eso, si es que además está entrenando con marcas muy por encima de los récords del mundo de manera habitual y tocando 3-4 kilos de récord del mundo a series de 2. Pero bueno, estos son los Juegos Olímpicos. Siempre hay sorpresas y quién sabe, no sabemos lo que nos deparará la categoría 89 en este caso. Las dos medallas restantes se las jugarán entre Jason López de Colombia, Antonino Pizzolato de Italia y Queidomar Vallenilla de Venezuela. Y no hay claro favorito entre ellos. Jason López es el mejor en la arrancada de toda la tanda posiblemente. Su récord del mundo con 182 lo dejan claro. Pero en el dos tiempos no le hemos visto hacer por encima de 210. Pero capaz sin duda. Si consiguen mantener el nivel en la arrancada e irse alrededor de los 215 en el dos tiempos, tiene la plata asegurada, salvo actuaciones épicas de sus rivales directos. Con perdón de un Nino Pizzolato, que es capaz de lo mejor y de lo no tan bueno, con muchas actuaciones de tan solo dos válidos, es de los que va a por todas y en los juegos no va a ser diferente. Y más tras haberse quedado a las puertas en Tokio. Y es que Nino sí es capaz de hacer más de 215 en dos tiempos, 217 en 2022, pero la arrancada ha de llevarla al mejor nivel si quiere competir con los mejores. Necesita más de 175 y alrededor de 220 si quiere competir con Jason López. Por su parte, Keidomar Vallenilla necesita volver a números prácticamente de cuando estaba en la categoría 96 para subirse al escalón. Y veo a este tío capaz de cualquier cosa, pese a que las últimas mejores actuaciones están entre 380 y 385. Necesitaría dejar su arrancada por encima de 175 y el dos tiempos por encima de 215 siendo sólido para intentar optar al bronce. Al resto de la lista, complicado lo tienen para llegar a los 390 de total. En el caso de Karim Abokala, de Egipto, ha hecho marcas para optar al podio, pero en la categoría 96. Por otro lado, Jabadi tuvo su día en el Mundial de 2023. Puede estar en el nivel en dos tiempos, pero a priori muy por detrás, en la arrancada. Hay mucha expectación en esta tanda del 89 masculino, sobre todo, y como he dicho al principio, por los números que podemos llegar a ver en ella, más que por la competibilidad que haya por el oro. En cualquier caso, vamos a ver mucha, 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 mucha competición de cara a la plata y de cara al bronce que ya os digo, no está nada claro. Y que, en virtud del espectáculo, si Carlos Nasal empieza a fallar en la arrancada, cosa que ya os he dicho que lo dudo, vamos a ver competición. Liu Huanghua parte como favorito en la categoría 102, que aún no le ha visto en su esplendor al 100%, al menos esta es la sensación. Y es que en esta tanda es el chino quien tiene la sartén por el mango, tanto sobre el papel como lo que a desempeño. 413 de total para clasificar primero con 12 kilos de ventaja sobre el segundo, unas marcas en constante ascenso hasta 185 de arrancada y 233 de dos tiempos a finales de 2023, marcando números aplastantes y a priori imposibles para el resto. Si bien en arrancada hay gente mejor en la tanda, en el dos tiempos no hay nadie que pueda igualarlo, es superior y con margen. Sobre el resto, Garif Karapetian de Armenia clasificó segundo con 401 de total, con una de las mejores arrancadas de la categoría a nivel mundial, pero con un dos tiempos que puede verle fuera del podio si no sube el nivel, ya que la arrancada da ventaja, pero el dos tiempos puede determinar el color de la medalla o que se consigan medallas en este caso. Y hay tres levantadores empatados en lo que a marcas de entrada se refiere. ¡Ojo al dato! Akbar Yuraev, campeón olímpico en Tokio en la categoría 109 en una tanda espectacular con una actuación de locos, hizo 193 y 237 en 109. Y es de los pocos que ha conseguido hacer 200 de arrancada en su intentona de subir a la categoría más 109. Estoy seguro que va a tener medalla al igual que estoy seguro que va a hacer más de 180 y más de 225. Es un competidor como ha demostrado tiempo atrás y no va a dejar baratas las medallas pese a no ser un 102 habitual. Mesos Asona hizo 402 de total para ser campeón olímpico en una categoría de peso inferior. Y tengo claro que es de esos que va a hacer más de 175 y más de 225. O al menos es capaz. Por otro lado, el levantador bielorruso, otro capaz de hacer más de 180 en arrancada pero con un dos tiempos que necesita mejorar para conseguir meterse entre los tres mejores en una tanda que se va a vender muy cara la medalla con levantadores como Lesman Paredes especialista en arrancada y que no ha dicho su última palabra en el dos tiempos y el levantador coreano Jang Jong-hak. Se viene una de las tandas más espectaculares en los juegos ya os digo en la categoría 102 está más apretado de lo que parece si no al tiempo. El más 102 espera sea la última competición del mejor levantador de todos los tiempos para muchos Lasha Tarakadze que parte como favorito en la lista por delante de los dos armenios Lalayan y Minasian nacionalizado por Bahrein. En lo que al levantador de Georgia se refiere todos queremos verle hacer por pedir 230 y 270 pero su estado de salud y físico se ve mermado en cada levantamiento por lo que en lo que respecta a sus marcas ha de hacer un kilo más que el resto. Ya ha demostrado lo que es y no tiene nada que demostrar el dos veces campeón olímpico siete veces campeón del mundo y de Europa que tiene los récords del mundo en arrancada y en dos tiempos 225 de arrancada y 267 de dos tiempos 492 de total imposibles para los mortales registros fuera de lo normal solo a su alcance histórico. En cuanto al resto puede que el golpe definitivo en la mesa de Barazda Lalayan de Armenia que ha logrado hacer 215 de arrancada y 253 de dos tiempos como mejores marcas y viene mejorando su desempeño a medida que avanza habiendo subido su total hasta los 463 kilos en marzo de este año en la Copa del Mundo. Respecto a su compatriota nacionalizado por Bahrein Gormin ASEAN ha conseguido llevar su total hasta los 464 kilos con mejores marcas en los últimos años de 217 de arrancada y 250 de dos tiempos. Sea lo que sea ninguno de los dos van a ponerle la alfombra roja a la ASHA para que haga lo que tenga que hacer. Es una competición solo los Juegos Olímpicos de París y se lo van a poner muy complicado. Así que veremos al final qué ocurre en una tanda que desde mi punto de vista va a estar más reñida de lo que podríamos esperar conociendo las marcas de manera individual de cada uno. Y cuando digo marcas quiero decir marcas históricas. Sobre el resto solo dos levantadores están en posición de atacar el podio y va a depender del desempeño de los armenios en la arrancada. Alida Budi de Irán y Man Asad de Siria ambos son especialistas en el dos tiempos y tienen marcas espectaculares por encima de los 250 pero la arrancada no están al nivel de los tres favoritos pese a ser capaces de llevar la arrancada un poco por encima de los 200 kilos. Por eso desde mi punto de vista Gol Minasian en este caso va a ser bronce Varazda la Lion va a ser plata y en este caso una vez más tengo que apostar por el mejor levantador de todos los tiempos la Shattalakaze en el oro pese a que muy a mi pesar pienso que no va a tirar máximos que no se la va a jugar que es más importante la salud pero está claro que no va a tirar el oro olímpico. Bueno, espero que te haya gustado este análisis si te ha gustado compártelo déjame un like déjame algún comentario que me quieras comentar lo que te ha parecido lo que no te ha parecido algo que quieras aportar que siempre es enriquecedor ya sabéis esta es mi opinión esto es Levantamiento Válido un saludo nos vemos a la próxima